En alguna medida, porque esto no lo quiero saltear porque es parte de la charla importante, si uno les pide, porque esto no es conspirativo, antes que nada, no es conspirativo, porque siempre uno de los mecanismos de defensa es decir, ¡Ah! Teoría conspirativa, que hay grupos pequeños que se reúnen y ahí hace todo un complot para manejar el mundo. He equivocado. Para hacer este libro, yo pedí ir al Council on Foreign Relations en la ciudad de Nueva York porque quería hacer una investigación, les escribí y me dijeron, ¡Venga! Y estuve una semana en la biblioteca y me dijeron, ¡Ahí tiene una fotococciadora, ahí tiene unos libros, no rompa nada y si le agarra hambre hay un buen boliche a carajo. Me trataron como un duque, la verdad, me trataron con una caballerosidad excepcional, no me cobraron un mando y después cuando le mandé un libro lo miraron y le han dicho, ¡Ja! ¡Sí, amor! No es conspirativo, porque no necesita serlo, tienen cero, obisí, etc. Y una de las cosas muy interesantes que hacen la mayoría de estas organizaciones es que le dan la nómina de sus miembros, para que usted la tenga claro. En el caso del CFR, que solamente es para Estados Unidos, son 4.500 miembros. Y si usted les escribe y le dice, me mandan por favor su memoria y balance anual, se la mandan gratis, gratis, es un hermoso libro, y al final aparece en el riguroso orden alfabético la nómina completa de los 4.500 miembros. Y usted le empieza a ver y le dice, Bush, lo conozco, Clinton, lo conozco, yo qué sé, Geithner, lo conozco, Greenspan, Adam, lo conozco, George Soros, lo conozco, Rumsfeld, lo conozco, y así suele decir, Clinton, lo conozco, tanto él como ellos. Pero después las demás personas, mayormente nosotros no los conocemos. Si uno se toma el trabajo de hormiguita, de empezar a armar el rompecabezas, de decir, ¿quiénes son estos miatos? Descubre que ahí están las instancias que son luego las figuras decisorias en las grandes corporaciones que manejan el sistema industrial y tecnológico, los grandes bancos que manejan los dólares, los entes multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Recesión Mundial de Comercio. Los grandes multimedios, CNN, NBC, Fox News, los que nos dicen qué es noticia y qué no es noticia, y cuando deciden que algo es noticia nos van a decir con qué video de color nos lo van a presentar. Las grandes facultades, Harvard, Yale, Princeton, Northwestern University, MIT, Chicago, que son especialmente, o casi debería decir, aclarar, casi exclusivamente en las disciplinas de ciencias políticas, ciencias sociales y ciencias económicas, que son las que necesitan manejar para ir formando a las futuras dirigencias con el paradigma que ellos necesitan, no solamente para manejar su estructura de poder, sino para catapultarla, por ejemplo, la República Argentina, para que maneje la economía en la Argentina, algún gordito de San Francisco, Córdoba, que va a dejarlo y después lo mandan para acá. Lo hemos vivido, como Chile. Y muy importante, los puestos clave del gobierno, Estados Unidos, doy el ejemplo de Estados Unidos porque si esto se nombra en Estados Unidos, imagínense, los puestos clave del gobierno federal de los Estados Unidos de Norteamérica, si me refiero al presidente, vicepresidente, secretario de Estado, secretario de Defensa, toda la comunidad de inteligencia, los puestos, las embajadas clave, los legisladores clave, presidentes de las comisiones, sistemáticamente salen de esta organización. No importa que sea un gobierno demócrata o un gobierno republicano. Con lo cual, si uno dice, ¿dónde está el poder en el mundo? Corporaciones, bancos, entes multilaterales, multimedios, las universidades, el gobierno. Ahí está el poder. Y ahí está esta gente. Y en alguna medida, la mejor forma de graficarlo es, esto es como una orquesta. Usted va a un teatro y ve que hay, a los que les guste la buena música, hay primeros violines, segundos violines, hay violas, celos, contrabajos, maderas, metales, percusión, cantantes, cada uno presto para hacer el sonido que le corresponde. Pero hay un señor que aparece en escena, de espaldas al público, con un palito, y empieza a dirigirlo. Y él es el que escucha toda la masa sonora y sabe cuando a lo mejor los violines están un poquito a destiempo, o un poquito fuerte, o un poquito no tan fuerte, y los metales cuando hacen su parte es tan fuerte que no escuchan la resta de la orquesta, y a lo mejor algún cantante entró mal. Él es el que tiene que dirigir, conducir, para asegurarse que la masa sonora que sale de esa fosa, de la orquesta, sea como corresponde. Y como corresponde no es su capricho, como corresponde es un otro papel que él tiene ahí, se llama la partitura. Y la partitura la puede haber compuesto un señor como Beethoven, por ejemplo, que se murió en 1827. O sea, el director de todo este show es el chef de la red. Es este enjambre, esta red de bancos, de planeamiento, de centros de planeamiento, que cada uno le va diciendo a las distintas partes qué tienen que ejecutar, en qué momento y en qué manera. Porque lo importante es que mientras los centros de planeamiento hacen la investigación, el desarrollo y el planeamiento, la ejecución viene de otro lado. Viene de las empresas, viene de los bancos, viene de los medios, viene de los gobiernos. Ahí empezamos a entender entonces por qué han podido conducir a toda la humanidad hacia este sistema, hacia este nuevo orden mundial, a pesar de los gobiernos, a pesar de la voluntad de cualquiera. Pero este aquí, que a pesar de algo tan brillantemente preparado, como decía Rubén Darío, pues que tienen todo, le falta una cosa. Dios, en algún momento, se les ha producido una fractura muy grave, que quizás salió a la luz el 11 de septiembre del 2001. No sé si es en la fecha, pero creo que a partir de ahí todos coincidimos de que ahí fue casi otro punto de explosión gradísimo en el devenir del planeta. A partir de ahí cambió todo. Y yo diría que la fractura esa es porque la propia estructura del poder se dividió en dos partes. Sé que lo que voy a decir es duro, después va a haber, hasta que Federico disponga lo contrario, va a haber un espacio para debate, pero hay que decirlo. Yo creo que las cosas no hay que callarlas, no hay nada peor que la autosilusión. Gracias. Gracias.